Es el vehículo de moda por su economía, pero también porque cada vez más mujeres la eligen para acudir a trabajar. He tenido motos toda mi vida, lo único que me pasé bastante recientemente al scooter porque lo veo muchísimo más cómodo, más manejable, a la hora de vestirse no necesitas ir vestido de motorista. Es la más utilizada en ciudad y a pesar de que ha sufrido la crisis, cada vez se ven más scooter en las calles. De cada tres motos que se venden no son scooter, o sea que el porcentaje es más alto de lo que era anteriormente. De hecho, las marcas apuestan por este modelo para salir al mercado e incluso existe ya la primera revista especializada en scooter y estilo de vida. Solo hace falta echar un vistazo a las calles de Madrid para ver qué moto es la que prolifera en la ciudad. Una moto cómoda, manejable y de baja cilindrada, perfecta para ir a trabajar cada día. Para el centro de Madrid lo perfecto porque si vas en coche no tienes sitio donde aparcar, tienes que aparcar en parkings. La única manera de vivir en un barrio como este, de aparcar en cualquier sitio y llegar a la puerta de todos lados. Combina trabajo y comodidad y además consume menos. En tiempos de presupuestos ajustados hay quien prefiere cambiar las cuatro ruedas por dos.